Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia de potencia de un condensador cuando cambiamos la tensión. Para ilustrarlo vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un sistema antifásico a 400 voltios el cual tenemos conectado un condensador. En este caso hemos puesto un condensador de 400 voltios y 60 kVr, el cual nos va a dar a esa tensión de 400 voltios precisamente 60 kVr. Pero qué sucede si ponemos un condensador de 440 voltios y 60 kVr? Qué potencia nos va a entregar? Para ello vamos a utilizar la fórmula de la potencia reactiva de un condensador que es 2pi por la frecuencia por su capacidad por la tensión al cuadrado. Bien, si partimos de esta fórmula básicamente lo que tenemos que hacer es si tenemos un condensador a una tensión a su forma será 2pi por la frecuencia por su capacidad a esa tensión al cuadrado. Si cambiamos la tensión tendremos 2pi por f por c y en este caso esa tensión b al cuadrado. Fijaos que tenemos esta componente que es 2pi fc que es igual en ambos casos. El condensador va a tener la misma capacidad y la frecuencia del sistema va a ser la misma para ambos. La única cosa que va a cambiar es la tensión al cual vamos a aplicar ese condensador. Por tanto, si igualamos las dos ecuaciones nos va a quedar que la potencia a tensión a dividido por la tensión a al cuadrado ha de ser igual a la potencia b dividido por la tensión b al cuadrado. ¿Esto para qué es útil? Pues básicamente para saber qué potencia nos va a quedar un condensador o cuánto tenemos que subvencionar un condensador si lo queremos subvencionar en tensión. Vamos a ver el ejemplo anterior. Imaginemos que tenemos un condensador de 60 kV a una tensión nominal de 440. ¿Qué potencia nos va a dar cuando lo apliquemos a 400 voltios? Pues simplemente tenemos que hacer esos 60 kV multiplicado por 400 dividido por 440 al cuadrado nos va a dar una potencia aproximada de unos 50 kV. Por tanto, ese mismo condensador de 60 kV cuando lo apliquemos a nuestra red nos va a dar 50 kV. Otra aplicación es cuánto tenemos que subvencionar el condensador si lo queremos subvencionar en tensión. En este ejemplo vamos a poner que queremos 800 kV a 6 kV y lo queremos subvencionar a 6,6. Para saber la potencia que tenemos que dimensionar la batería condensador o los condensadores simplemente tenemos que hacer esos 800 multiplicado por 6,6 dividido entre 6 al cuadrado nos va a dar aproximadamente una potencia de unos 968 kV que es la potencia que tenemos que dimensionar a 6,6 para que a 6 kV nos dé esos 800 kV y no perdamos potencia. Bien, como veis es un concepto muy simple y muy sencillo pero a veces nos puede llevar a error a la hora de determinar cuál es la potencia real que nos está entregando nuestro condensador o nuestra batería de condensadores. A veces nos puede confundir y realmente pensando que tenemos una potencia o una tensión terminada nos puede suceder que tengamos una potencia inferior. Bien, espero que os haya quedado más claro. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo o en el blog de Forniers.es. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.